El sorbo a sorbo, paso a paso y día a día, se hace saboreando el universo, caminándolo a lo ancho y a lo hondo, mirándole a través de los colores, oyéndolo a través de sus sonidos, palpándole a la perfección y desentrañándole la luz. La vida se hace como trabajadora de su siembra, como obrera de su palabra, como jardinera de sus flores, como cantadora de sus prodigios, como Él, nuestro Señor, demandó hacerlo. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarle que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarle además que desde hace ya varios meses, AME 47 sube nuestros programas a sus redes de YouTube a partir de las 2 de la tarde para ser visto en cualquier lugar que usted se encuentre o enviárselo a cualquier amigo que usted quiera disfrutar. Sobre todo que hoy tenemos el honor de recibir, luego de unas vacaciones involuntarias, por la enorme cantidad de trabajo que tiene mi querido amigo y hermano Don Ronnie Lluber, uno de los donontólogos sin lugar a dudas, además prestigios de la República Dominicana y que me honra con su amistad, con su cariño y su afecto. Tuve el honor de ser alumno de su padre, un ejemplo de lo que es la dedicación, la abnegación y el trabajo a la medicina, maestro de la medicina dominicana, el doctor José Huber, uno de los neumólogos históricos del país, tanto Ronnie como Alexander, su hermano y sus hermanos, y sobre todo doña Gracielita que le enviamos desde acá nuestro cariñoso saludo de siempre, pues tiene que sentirse muy orgulloso de la memoria del ser que los engendró y doña Gracielita de haber tenido un compañero de la categoría del doctor José Huber. Para mí un honor recibir a Ronnie, reiteramos por sus múltiples ocupaciones, Ronnie ha estado muy inmerso en la escritura, ha escrito ya dos libros y va a su tercer libro que ha sido internacionalmente expuesto a nivel mundial, incluso en España, en Estados Unidos y en varios otros países también, creo que estuvo en Paraguay, estuviste en Paraguay también, dando una charla que dice que ha sido un orgullo para la odontología de la República Dominicana, como lo ha sido siempre y ha sido el cariño y el afecto que tenemos por Ronnie, que ha sido parte muy importante de nuestro espacio, que ahora el 13 de agosto cumple 20 años ininterrumpidamente en el aire de lunes a viernes, para la gloria de Dios, de los cuales Ronnie ha estado con nosotros más de 10 años viniendo periódicamente, siempre acorde a su apretada agenda de trabajo. De manera que vamos a hablar de implantes dentarios, el honor de recibir a Ronnie está en su casa, él lo sabe, y venimos inmediatamente después de esta pequeña pausa. Un honor, de verdad, para mí recibirte Ronnie. El gusto es mío. También es un verdadero placer, después de un tiempito que teníamos, Ronnie has tenido viaje, has tenido la escritura de dos libros, estás trabajando en otro, te has dedicado a... Y 40 horas de trabajo semanal, todas las semanas. Que no es eso que estás, o sea que para nosotros es un honor que tomaras parte de tu tiempo para estar con nosotros. Gracias. No hemos invitado a ningún otro odontólogo, el odontólogo de plantas de momento de salirse, que se llama el doctor Ronnie Guevara. Implante dental. Y quisiéramos hablar un poquitito también del libro, del próximo libro que vamos a tener. ¿En cuántos lugares tú has presentado ya tus dos primeros libros? Bueno. Que tienen una terminación exquisita, fue una pena que me lo trajera. Yo lo tengo que... Tremenda. Tú me lo dedicaste. El primero lo editamos y lo sacamos en España. Tú me lo dedicaste cuando fui a la primera... La primera presentación fue en UNIBE. Así mismo fue. Lo recuerdo como ahora. Así mismo fue. El primero lo editaron en España, una impresora de un altísimo nivel. Bellísima, y las fotos muy lindas. Es libro de consulta prácticamente en todas las universidades estatales de Centroamérica y en más de 10 universidades de Sudamérica y algunos profesores y bibliotecas de universidades prestigiosas de Estados Unidos también lo usan como guía. Creo que tú viste en Asunción también. Sí, sí. Como parte de Sudamérica. Exactamente. Y el otro igual. Después que saqué el otro, pues la gente se informó y me invitaron a que lo entregara a facultades y demás. Y ahí el libro está en NYU y en UCLA en Estados Unidos a través de los profesores de los departamentos de estética y también está en España. El tema fundamental de la primera edición y cómo ha ido aumentando a ediciones sucesivas. El tema fundamental de la primera fue odontología estética pero hecha a base de odontología realizada directo en boca. En pastes blancos, todas estas cosas. El segundo libro ya fue... Una continuación. Sí. Odontología estética pero de cosas hechas entre el dentista y el laboratorio. Trabajo de porcelana y demás. Y el tercero que debe salir para mitad de este año en México también es sobre rehabilitación estética sobre implantes. Cuando se pierden las raíces dentarias podemos usar unos tornillitos de titanio que se colocan en la posición donde estuvieron las raíces y sobre esos tornillitos como tenemos en pantalla posteriormente podemos poner la corona de porcelana o los dientes de porcelana. Esos son los implantes de la... Es muy grave. Ese va a ser el próximo libro. Ese es el próximo libro. ¿Dónde piensas presentarlo? No, evidentemente se va a hacer lo mismo que se hizo con los dos libros anteriores. No ediciones, libros anteriores. En el país ya tengo la invitación de un IBE desde antes de salir pero al igual que nosotros lo vamos a ir presentando en las diferentes universidades del país en la UAS, en la USE, en Santiago. Yo estimo que tiene que salir entre junio y julio en México y se hace la primera presentación formal en un congreso que se llama AMIC que hay en México que es más de 30 mil personas en el World Trade Center. El editor aprovecha ese escenario de un congreso científico para que en un curso que yo dé de cuatro o de ocho horas sobre odontología del tema luego se hace la presentación formal y a partir de ahí se va presentando en las universidades. Ronnie, tú has tenido el privilegio de ser invitado por las más prestigiosas universidades a dictar charlas. Te damos mucho seguimiento sobre todo que tú al igual que nosotros creemos en las redes cuando son sanas no para llevar chercha ni chisme como mucha gente lo utiliza sino para llevar... Información ética. ética y con cultura y tú eres un... te has caracterizado por eso y eso te eleva tu prestigio profesional cada vez más. Desde el punto de vista de la promoción que ha tenido el libro que es una promoción eminentemente científica es un libro de texto ya en universidades dominicanas sobre todo en UNIBE ¿qué proyecciones tenemos para este tercer tomo? Vale aclarar que yo no tengo ningún vínculo comercial con el libro absoluto regalé los derechos a España y regalé los derechos a México es un aporte personal y un orgullo para ti el libro es como la biblia de los hoteles el negocio de la biblia de los hoteles que están en las gavetas es que la información se difunda si uno se roba de un hotel una biblia no se la cobran en el front desk si uno se lleva una sábana o una almohada si se la cobran porque el tema es que la iglesia necesita que la información corra y esa es mi posición con respecto a lo que yo hago yo vivo de mi odontología pero publico lo que hago el libro todo lo que tienes hecho en Santo Domingo con mi equipo de trabajo y la idea es mostrar lo que hacemos a la clase odontológica no para mercadeo profesional de como se pueden hacer las cosas ¿cuantas ediciones tuvo la primera edición en la cual yo tuve el honor de participar? creo que tuvo cuatro en cada edición salieron 500 o 1000 no recuerdo el orden porque yo no estoy en esa parte y el segundo va para su segunda edición donde se han vendido por lo que me informa el editor que es el que maneja eso yo no lo sé la primera edición completa y parece que más de la segunda se agotó totalmente de venta directa a facultades o a profesionales y en el caso que hago don Kuki de todos los países donde voy llevo dos libros los regalo a la institución que me invita y voy a la universidad más importante ahora voy en tres semanas a Madrid donde el grupo de latinos que está allá y pedí un segundo libro para regalarlo al decano de la facultad vas a tener una charla magistral voy a dar un curso de 8 horas en Madrid por segunda ocasión en ese grupo he estado en cosas de odontología 5 o 6 veces pero en ese grupo en la segunda ocasión que hay de nuevo Ronnie o sea tú eres una persona muy innovadora te encanta la innovación dentro de esa la odontología es un arte es un arte definitivamente es un arte difícil de practicar con alta tecnología pero la parte de arte y de conocimiento va antes que la tecnología la tecnología moderna ha ayudado mucho la estética tú dirías muchísimo porque hoy podemos tomar la boca del paciente montarla en un programa de diseño de sonrisa o de planificación bien hecha y la puedes cambiar las veces que tú quieras verlo como queremos que quede rodarlo a 3D hacer las modificaciones que quiere el paciente que están dentro de la ética y terminar haciendo un diseño de hacia donde voy luego de eso tiene que haber un dentista con capacidad y materiales serios para poder llegar a la meta pero eso nos permite y sobre todo al paciente ver hacia donde vamos el uso de radiografías digitales de tomografías de imágenes 3D eso ya es lo máximo nos permite hacer todo tú crees que Alejandro Ritt y Nongalán se imaginarían que hubiéramos llegado tan lejos en la odontología si esos dos señores para ponerte dos ejemplos tuvieran ahora fueran dos próceres porque con aquel alto nivel de odontología que hacían de manera artesanal con la mano pelada como decimos todavía yo estoy recibiendo trabajos de esos dos señores de 40 y 50 años de 40 y 50 años realizados artesanalmente que están funcionando si esos dentistas de esa época se encuentran con esta tecnología estuvieran cerca del cielo con la capacidad que tenían esto ha tenido un avance tal Ronnie que yo recuerdo cuando tuve el honor de presentarte por primera vez en nuestro programa a raíz de un programa que había en ONTV que se llamaba odontología en su hogar en su hogar y que coincidía coincidíamos mucho y aunque yo te conocía desde niño y tengo un trato exquisito tanto con tu madre y tuve el privilegio de ser alumno de tu padre el llover que yo conocí heredero de tu padre era Alexander pero ese programa me dio la oportunidad de conocerte de tratarte a ti a tu familia y a tus niñas y todo y conocerlos a todos y verificar el trabajo que tú haces usted va a hacer un trabajo excepcionalmente extraordinario y la tecnología es fundamental en lo que tú estás mencionando ayuda muchísimo por eso te mencioné esos dos titanes de la odontología ayuda muchísimo la tecnología ha abierto un panorama de hacer odontología sin metal odontología programada odontología que la fabrica un robot dirigido por una computadora como si fuera ciencia ficción y tú puedes eso consultarlo y cambiarlo con el gusto del paciente porque el paciente va a ver lo que va a ver en su boca el paciente lo ve cualquier interconsulta profesional con un profesor de la Argentina o de Francia se puede ver llega a través de tecnología y ve la boca del paciente como si lo estuviera viendo bien cuando se usa el laboratorio dental llegan las imágenes llegan modelos virtuales y todo eso y es como si el laboratorista estuviera con uno entonces lo que esto ha ofrecido es tremendo y la precisión de los trabajos cuando el dentista hace su parte bien y cuando la tecnología se bien emplea es una precisión suiza es una precisión suiza ojo como discutimos como discutimos en un panel la tecnología no disfraza a un dentista malo claro es una ayuda es un complemento un complemento yo puedo seguir haciendo odontología tradicional bien hecha y tener los resultados que debo tener lo que pasa que la tecnología como medicina abre nuevas ventanas no es lo mismo entrar a hacer un procedimiento en una imagen de dos dimensiones que en 3D con un modelo del paciente de lo que realmente está pasando eso no se soñó que podía suceder jamás que tú pudieras ver el trabajo que tú quieres hacer para tu boca con tu odontólogo impresionante jamás que papel juega en lo que se llama el mecánico dental que le dicen ustedes si el técnico el técnico en que un trabajo sea o sea que comunicación y comunión debe haber entre el odontólogo y el mecánico dental el técnico es el que en un modelo de trabajo realiza trabajos como el arquitecto y el ingeniero si algo así y este también es maestro constructor evidentemente debe estar dirigido por el dentista entonces el técnico en un modelo realiza trabajos no realizables en boca porcelanas que tienen que ir a un horno de alta función estructuras complicadas y demás y el técnico también puede estar digitalizado yo puedo tomar una impresión digital en la boca con un sensor eso volar por las redes y el obtener un modelo virtual en la computadora diseñar en la computadora enviarlo yo aceptarlo y entonces él proceder a fabricarlo aún más para el que no tiene sistema digital puede tomar una impresión convencional se escanea ese modelo y eso pasa a la pantalla y se transforma en digital sobre la pantalla se diseña y cuando los dos aprueban se le da un botón y hay un taco de porcelana de alguno de los tipos de cerámica y el robot va tallando y termina entregándole al técnico o parte de la estructura o el diente hecho completamente la odontología evolucionada igual que la medicina de punta a nivel de cirugía la cirugía robótica en medicina por ejemplo la cirugía de la prostatectomía que era una cirugía muy dramática en el cual había un riesgo de sangrado etcétera lo hace un robot el primero que realizó eso en Estados Unidos fue un médico dominicano no sé si tú lo conoces el hijo del doctor Gómez Patiño Cosme Gómez chiqui chiqui en el Baptist Hospital mi amigo no sabía que había sido el primero de los primeros que realizó y me di el lujo de ser el dentista de Don Cosme el viejo venía de Miami a atenderse y eso ha sucedido en la odontología actual y en la odontología moderna muchas de las cosas que hacemos en odontología se las robamos a los médicos los implantes dentales que son los tornillos que sustituyen raíces lo desarrolló un médico ortopedista que eran los tornillos que usaba para hacer fijaciones entre fracturas de huesos y eso no es en ningún momento doloroso al entrar un cuerpo extraño en un hueso se hace bajo anestesia local en procedimientos muy complicados se puede hacer sedación no la hacemos con mucha frecuencia pero se hace pero el hueso tiene dos características que duele mucho por afuera y no duele por adentro el periósteo tan pronto se puso la el periósteo molesto pero el diploe o el tuétano que es donde se asiente el tornillo no registra mucho dolor una vez que el paciente tiene su la molestia la molestia es de cicatrización de la encía y ya no del anclaje y tan pronto encaja el implante ya automáticamente se pone y se ocluye como un diente hay que manejar la oclusión porque el implante al final funciona soldado al hueso no hay un ligamento intermedio como si tiene la raíz natural que compensa cualquier error el implante hay que ocluirlo muy exquisitamente pero funciona perfectamente los removibles ya no son parte de la odontología moderna si los removibles si hay pacientes con compromisos médicos que no pueden ir implante un diabético galopante muy poco un diabético galopante descompensado pacientes con lesiones alteraciones inmunológicas donde la mucosa se ulceran y estos no deben ser intervenidos y algunos que tienen limitaciones económicas toda esta tecnología sigue siendo costosa no cara costosa porque hay mucha investigación detrás de todo esto por años y aparte de eso toda la producción sigue siendo costosa y eso hay que pagarlo lo que pasa en medicina sale un antibiótico con 10 años de investigación y eso hay que pagarlo y ningún otro laboratorio lo puede patentizar y toman el derecho por 10 años pero esos tiempos han ido pasando y las cosas han ido bajando pero siguen siendo costosos lo que yo estoy agradablemente sorprendido es en la tecnología esto que tú acabas de exponerle a muchísima gente que desconoce la calidad de la odontología que tenemos en República Dominicana altísimo Ronnie tiene un grupo de odontólogos más o menos contemporáneos que son extraordinariamente cada quien en sus diferentes tú tienes allá a Varela a Carlos Valera que es una que es el director de UNIVER exactamente profesional de primera línea y super capacitado vicioso hay un grupo de gente y hay la odontología alta en este país es muy alta aquí hay odontólogos dominicanos como el doctor Heredia que fueron catedráticos en Pensilvania en la universidad de Filadelfia fue a estudiar y después se quedó como académico una gloria de la odontología aquí hay mucha gente preparada para nosotros verdad que ha sido un programa muy edificante tuvimos algunos problemas que pedimos excusas que no pudimos pasar las imágenes pero yo creo que conversar con Ronnie Ronnie es un hombre muy culto y un hombre que está muy preparado para la comunicación hemos logrado hacer un programa que yo creo que le ha interesado mucho a la gente sobre todo que me dio la oportunidad de que él a través de nuestro espacio esbozara cómo y cuál ha sido el futuro y el presente de sus libros que ya va para su tercer tomo una nueva no una nueva edición hay uno que tiene dos ediciones el primero tiene tres y el segundo tiene dos y en el próximo año este mismo año ya estamos en 2020 se presenta el tercer tomo o sea que para mí aunque no hayan salido las imágenes ilustrativas que Ronnie nos tiene acostumbrados pero hemos tenido un intercambio de ideas que creo que es muy productivo para la audiencia que conoce al doctor Youber conoce su trabajo pero no es lo mismo usted escucharlo que usted escucharlo verlo de su propia voz creo que ha sido un programa edificante y me felicito de que haya sido así de tener una figura como el doctor Ronnie Youber que podemos improvisar cualquier cosa para llevarle conocimiento al pueblo dominicano ha sido nuestro trayecto vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones finalmente agradecer al doctor Ronnie Youber el privilegio que nos ha dado de venir en el día de hoy excusándonos de en un próximo programa así vamos a traer pero a mi me interesa muchísimo que el público de la república sobre todo la gente joven conozca la calidad de trabajo que realiza este titán de la odontología dominicana nos comprometemos dependiendo de su agenda ahora un viaje pero en un mes mes y medio dos meses vamos a llamarlo para ver si podemos traer un programa preparado para que ustedes puedan observar la calidad a mi yo soy parte del del consultorio porque soy paciente de allá y he vivido en carne propia la calidad de los trabajos que realiza Ronnie pero a mi me interesa que el público los conozca y más ahora que tenemos el privilegio de tener permanentemente el programa en las redes que usted lo puede ver que eso se hace en República Dominicana si eso lo hace este señor en este país que es un orgullo de la República Dominicana y del mundo en lo que significa el maravilloso engranaje que es la odontología moderna que ha esbozado brillantemente en el día de hoy finalmente Ronnie agradecerte enormemente tu presencia aquí tú sabes que tienes las puertas abiertas desearte muchísimo éxito en este próximo viaje que vas a presentar que día es voy el 7 de marzo a Madrid a dar un curso de 8 horas eso es excelente vuelvo y el fin de semana siguiente después de trabajar 40 horas viajo un viernes doy un curso el sábado y regreso de México el domingo y te vas de Madrid a México no no vengo a trabajo una semana y el viernes en la tarde sigo y regreso el domingo en la mañana después de que terminemos todo ese recorrido vamos a ver si combinamos traer un programa bien preparado con gusto sobre todo por la imaginología que tú tienes que es espectacularmente maravillosa como cada día invocamos la bendición de nuestro señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6.30 de la mañana y a partir de las 2 de la tarde este programa está subido en las redes del canal amén47 en youtube para ser visto en cualquier lugar del mundo que usted así lo decida tengan un día feliz que el señor les bendiga y recuerden no pidan a Dios que les dé una carga apta para vuestros hombros pídanle unos hombros aptos para soportar vuestras cargas y ya está subido en las redes y ya está subido en las redes